El fiscal general Douglas Meléndez llegó este jueves a la Asamblea Legislativa para pedir el apoyo a los diputados y superar el veto presidencial a la reforma que da autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera. Las consecuencias, señores diputados, de no superar este veto serían nefastas no para el fiscal general, no para la Fiscalía o la UID, sino para el país como tal. La trascendencia de esta reforma es importante. El presidente Sánchez Serén vetó la reforma de este artículo bajo el argumento de que la iniciativa le quita atribuciones exclusivas al trabajo de la Fiscalía General de la República, algo en lo que no están de acuerdo los diputados de Arena. Si el grupo ECMO y el Gafik están satisfechos con esto que estamos haciendo, entonces ¿cuál es el problema? Y hoy, con respeto, pues nosotros tenemos que valorar superar el veto. Mientras el FMLN siguió cuestionando la autonomía de dicha unidad. Entonces, quiere decir, fiscal, que al ser la UIF una situación autónoma, ya no tendría usted esa potestad ni de pedirle información a esta unidad. Se espera que en la plenaria que se desarrolla este jueves se conozca la petición. Arena de antemano dijo que votarán por superar el veto presidencial. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprinciagrafica.com.